Vamos entonces, porque los que están más cerca son Gerardo, Nacho, Leonela, para la colección Valde, se la están jugando, eh. Atención, ¿cuántas veces les nombré a Nicole? Miles de veces. Pero hoy se está sintiendo, se está sintiendo como la presencia lumínica plateada de una rubia espectacular. De una bomba, de una mujer sensual. Una mujer que está muy bien parada en su vida y en su profesión. Vamos entonces con un desafío plata. ¿Por qué? Porque ella va a elegir el diseño que más le guste. Atención, atención. Vamos a conocerla, a ella, a disfrutar de su hermosa presencia. Tei, por favor. Ahí la tenemos, modelo y conductora también, eh. Comenzó su carrera a los 12 años. Y a partir de ahí, su vida cambió para siempre, eh. Con la etapa de la revista Gente, que la lanzó justamente a la fama. Primero trabajó para Pancho Dotto y luego junto a su mamá. Desfiló para las más importantes marcas del país y se proyectó a nivel internacional. También incursionó como actriz y cantante, le vamos a preguntar de esa experiencia. Y hasta hizo teatro de revista de la mano de Nito Artaza y Flavio Mendoza. Es una ferviente defensora de los animales. Qué lindo, eh. Comprometerse con una causa. Tuvo su propia marca de calzados y carteras y fue su debut también como empresaria de la moda. Ella dice, siempre fui una apasionada de la moda. También dice, mi forma de vestir está muy ligada a mi estado de ánimo. También dice, me gustan mucho los detalles y los apliques. ¿Escucharon todo, no? Porque esto es muy importante. Logró imponerse como una de las top models de la Argentina y el mundo. Modelo, diseñadora, empresaria y madre se construyó como marca registrada. París y Milán fueron sus sedes de crecimiento. Hoy sigue siendo la gran estrella de las pasarelas de Argentina. Un lujo tenerla con nosotros en nuestro taller. Adelante, Nicole Neumann. Hola. Hola a todos. Qué linda presentación. Te lo mereces, Nicole. Te lo mereces. Por favor. Preciosa. ¿Cómo estás? Bien. ¿Querés desfilar un poquito? ¿Tenés ganas? Sí, pero es un lujo. Vamos a disfrutarla. Ahí va. Mirenla, diseñadores, eh. Qué hermosa. Hermosísima. Ay, qué lindas historias. Me siento muy identificada con esto de, nada, de conjugar la maternidad, con también los sueños de uno, ¿no? Y no es fácil porque juegan las culpas, juegan un montón de cosas y... Empezaste de chiquitita a chiquitita, 12 años. A los 12. No era ni teen. No eras ni teen. Con 12 años ni teen. Eras una nena, una nena preciosa. Era niña. En ese momento, ¿cómo lo viviste vos siendo tan pequeña? Era una dicotomía enorme, ¿eh? Claro. También con mi madre, porque era como, pero yo trabajo y no puedo ir al boliche, pero esto no está bien. Claro. Era una pelea constante con el tema de la edad. Pero bueno, nada, pobre. La verdad es que lo padeció más mi mamá. Yo no hacía más que divertirme yendo a desfilar, jugar con la ropa, los accesorios, los tacos. Imagínate, era como el sueño de toda niña hecho realidad. Exacto. Claro. Y aparte vos tenés tres hijas. Yo tengo tres hijas. O sea, mujeres. Podés creer lo que es la vida. Es increíble, ¿eh? Tengo que estar cuidándome porque invitan amigas. ¿Viste? Y yo ya sé que cuando no veo a ninguna ni escucho nada, estás metidas en mi vestidor. ¡Upa! Estás metidas en mi vestidor, en mi baño. ¿Quién no se metería en tu vestidor por otra parte? Y voy y están con todos los maquillajes, los zapatos, los accesorios, todo. Se arman desfiles, ¿viste? Son producciones, claro. ¿Y qué les decís cuando las ves? No, ¿y qué les voy a decir? Vamos a imaginar que vos estás en este momento desdoblada. Está la Nicole de 12 y estás vos ahora. Sí. ¿Qué le dirías vos a la Nicole de 12? Uy. ¿Qué le diría? ¿Sabés qué? Porque yo cuando empecé a trabajar era muy insegura de mí misma. Claro. Y sí. Lógico. No solo por la edad, sino por un montón de cosas, de qué sé yo, ¿viste? No sé, no conocer a tu padre, bueno. Entonces, nada, por ahí le diría, no, querete. Querete. Y querétela un poco más, pero desde adentro, ¿no? Exacto. Y entonces después las cosas afuera funcionan. Exacto, quererse, respetarse. Exacto. Para que los demás respeten y te quieran. A mí, no sé si lamentablemente, porque al fin y al cabo el resultado fue bueno, pero me funcionó al revés. Y ahora imagínate que sos la de 12, ¿qué le diría a la que sos ahora? No, te digo la verdad, le diría, qué bien cómo evolucionaste. Estás haciendo las cosas bien, así que hoy queriéndote, felicitate. Qué bueno. Excelente. ¿Qué les dirías a estos diseñadores? Porque se van a tener que jugar haciendo para vos un vestido. ¿Qué sí y qué no? Sí, es dejar volar obviamente su imaginación y su talento, como tiene que ser, porque más allá de que sea para mí, tiene que ser algo que sale de ustedes para mí, como ustedes me ven, que eso está buenísimo. Y que no, a ver, por ahí quizás los excesos, la exageración, hoy por ahí creo que no. No.